Hola, un saludo muy fuerte a todos los lectores y lectores de ShatakaFoto. Hoy en este nuevo screencast vamos a echarle un vistazo a un software llamado Portrait Professional que nos va a permitir retocar nuestras fotografías de un modo pues un poco más profesional, poder corregir algunas imperfecciones de la piel, ajustar un poco los parámetros de luz en el rostro, en el rostro fotografiado, un poquito enfocado a ese tipo de fotografías publicitarias que todos hemos visto por internet, bastante manipuladas. Incluso vamos a poder modificar las facciones de la cara. Todo esto se puede realizar con Photoshop, pero bueno, en principio este programa nos va a permitir hacerlo de una manera bastante más sencilla. No lo vamos a ver muy profundamente, vamos a pasar un poco por encima por las opciones, pero bueno, al menos ya conoceréis la existencia de este programa y sus posibilidades. Entonces, lo primero que hay que hacer una vez cargamos una fotografía que queremos retocar, es elegir, o decirle al programa mejor dicho, si vamos a retocar un retrato de un chico o una chica. En este caso vamos a hacer el del chico, le damos aquí, y lo que vamos a tener que hacer va a ser ir señalando los puntos del rostro que nos va indicando el programa. Como veis a la izquierda hay una fotografía que nos va ayudando, además de un texto, que además una de las cosas que hice es que no hay que ser demasiado meticuloso con la señalización de estos puntos. Pero bueno, por lo que he podido comprobar, cuando más nos ajustemos a la realidad, pues luego los resultados van a ser bastante mejores. Vamos ajustando un poquito. Como veis todo muy señalado, muy acompañado con las fotografías y los textos. Eso sí, está todo en inglés. De manera que los que no dominéis esta lengua, a lo mejor esas explicaciones no las entendéis demasiado. Acabo de cancelar porque me he fijado que no he ajustado demasiado bien la nariz, y esto nos daría resultados bastante escandalosos. Bueno, ya he señalado todos los puntos. Vamos a dejar que el programa procese la fotografía. Y una vez marcado todo esto, pues vamos a poder modificarse dos parámetros. Como podéis ver, aquí a la derecha aparece el intento de modificación que hace el mismo programa, pero me parece bastante horroroso, con lo cual vamos a volver a la imagen original. Como podéis ver, ahora ambas imágenes, el antes y el después, son exactamente iguales. Por encima, vamos a ver cuáles son los parámetros que podemos modificar. Como podéis ver, aquí tenemos. El primero de ellos es la forma de la cara. Vamos a poderle dar una nueva forma al rostro. Luego tenemos parámetros para modificar la piel, los ojos, la boca, el pelo, la iluminación de la piel y otros controles más propios de la fotografía. Pero bueno, yo os recomiendo que esto no os toquéis. Trabajadlo en vuestro programa de edición favorito, ya sea Photoshop, sea GIMM, Lightroom, Camera Raw, etc. Vamos a ver un poquito por encima todas aquellas cosas que podemos tocar. Forma de la cara, forma del cráneo. Yo estos valores serían los que no tocaría nunca. Es algo muy personal mío, pero bueno, no me gusta modificar la forma de las caras de las personas que retrato. Pero bueno, como podéis ver aquí, fijaos en la fotografía de la derecha, cómo se va modificando. Mandíbula. Vais a ver el resultado más espectacular, más llamativo y mejor dicho, peor llevado a cabo, como es el del cuello. Que además si os fijáis, deforma el resto de la fotografía. Bueno, en fin, cualquier reto que hagáis podéis desecharlo dándole a la tecla deshacer. Y bueno, aquí dentro de la cara podemos alterar también la forma de los ojos. Vamos a ver el izquierdo. O el derecho. Incluso de la boca. Quizá los más útiles sean los controles de la piel. Podemos quitar las imperfecciones. Podemos retocar también la luz. Podemos darle un poco más de brillo. Un poco más de temperatura a la piel. Temperatura. Temperatura de la luz. Las imperfecciones. Que las podemos quitar. En este caso, pues el retorno de un chico bastante pecoso. Si nos vamos al máximo. En las imperfecciones, pues bueno, desaparecen bastantes, ¿no? Fijaos, hay bastante diferencia. Esto por lo que respecta a la piel. Luego tenemos más. Más que tienen que ver con los ojos. Por ejemplo, aquí como podéis ver, pues la opción de quitar los ojos rojos. La área blanca de los ojos. La forma, el brillo, el color incluso. Oscurecer la pupila. Bueno. Hay una cantidad ingente de controles para modificar en los retratos. Como podéis ver, el repaso que hacemos es muy básico. Solo quiero que os quedéis con la idea que es un software que nos va a permitir retocar muchos parámetros. Que os lo podéis descargar. Probarlo gratuitamente durante, me parece que son 30 días. Y ver si os interesa luego comprarlo o no. Bueno, no me gustaría acabar el vídeo sin ver, sin señalar, mejor dicho, lo que para mí es la gran pega. Y es que, bueno, este programa solo, en esta versión, solo trabaja con archivos JPG. O mejor dicho, no trabaja con archivos TIFF, 16 bits por canal, ni con archivos RAW. Lo cual, al menos en mi flujo de trabajo, pues lo descarta completamente porque no hago nunca modificaciones en JPG. El archivo JPG, si lo creo en algún momento, es como resultado final. Nunca para ser retocado. Para ello, hay que adquirir una versión superior del programa, que supongo que será bastante más cara. Que en principio está pensada para profesionales del sector. Pero bueno, yo os recomiendo que le echéis un vistazo al programa. Os puede ser útil o incluso divertido. Muchas gracias a todos y que acabéis de pasar un muy buen agosto.